Con la gente bacana Dr. Jane, Raymond Magic, Los Magnates Esta noche es mía, voy de cacería Me gusta la chica que está en la barra y ella va a ser mía Esta noche es mía, voy de cacería Me gusta la chica que está en la barra y ella va a ser mía Me puse bacano, bajé pa' la quinta pa' comprar la pinta que robe la vista Una vaina bacana que nadie necesita y un Vince Camuro pa' la chamaquita Flow del futuro, cartera, respeta, pasamos pa'l banco por la papeleta Sentarla a mi lado y un trago de cerveza y un chá de tequila pa' ponerla fresca Que sube el mambo y suene, va que te entretiene Te gusta mi pinta, te gusta mi flow y to' lo que el negro tiene Que sube el mambo y suene, va que te entretiene Te gusta mi pinta, te gusta mi flow y to' lo que el negro tiene Esta noche es mía, voy de cacería Me gusta la chica que está en la barra y ella va a ser mía Llegamos al parito, se paraliza el DJ, me saluda y me invita a tarima La gente enloquece con el R arriba y sentada en la barra la chica me mira Agarramos al coche, nos fuimos de bonche a tu Mike Que no embrome a tu pai, no retoce Que cuando te tenga van a ver entonces Te llevo a mi room pa' darte que tose Esta noche es mía, voy de cacería Me gusta la chica que está en la barra y ella va a ser mía Que sube el mambo y suene, va que te entretiene Te gusta mi pinta, te gusta mi flow y to' lo que el negro tiene Que sube el mambo y suene, va que te entretiene Te gusta mi pinta, te gusta mi flow y to' lo que el negro tiene Dale mambo, dale mambo Doctor J con Remo Maggi Con Remo Maggi Los magnates, los magnates Esta la hizo, esta la hizo Antimambo, mambo Ay que vaina que está chula Esta noche es mía, voy de cacería Me gusta la chica que está en la barra y ella va a ser mía Va a ser mía Mía